¡Hola! ¿Qué tal los peróricos? Un nuevo video en el canal, es un videoblog Creo que a muchos de ustedes les interesa qué cosas hacemos a diario El día de hoy vamos a estar conociendo a una persona especial A King Lechón ¡Perdón! ¡King León! ¡Ah no! Así nace Pero vamos a ir a conocerlo Estamos yendo, bueno, caminando por acá Paseando, conociendo Porque nos dijo King León que estaba cagando ¡Botón! 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 Entonces nos dijo que nos demoremos 10 minutos Estamos haciendo hora por acá, conociendo el panorama Porque no conocemos absolutamente nada Se ve muy bonito por acá, pero, pues Nada, estamos haciendo tiempo para poder ir y llegar a la hora exacta Y no nos dejen ahí esperándonos afuera del local Porque ya verán dónde estamos yendo Creo que es uno de los locales de Karti, no sé Ahí vamos a estar preguntando, van a tener toda esa información más adelante Y si todavía no estás suscrito, suscríbete, activa la campana Deja tu likeazo y obviamente ¡Chúpame la p***! Sigue viendo este video porque se pone bueno Así que nos vemos con King León ¡Botón! ¡Gardo! 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 ¿Por mí? No, a ti, weón Oye, ponte la mascarilla Hoy no tengo brazos para abresarte, weón ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Bruh! Muchachos Lamentablemente llegaron los panes, pero ya no hay nada Pero lo que sí hay es esta rica lasaña, mira ¡A su madre! De puro perro Y esta pizza, mira, papá De salchicha, como te gusta Igual, del mismo tamaño que la tengo, mira La respuesta es verdad Ahora sí, vamos a compartir acá entre nosotros Vamos a comer Y ya les digo, ¿qué tal están, muchachos? ¡De guapia! Hormenóricos, ya estamos acá en la basic house Vamos a ver qué hay ahí adentro Papi, ¿cuándo es la próxima? No, no, perdón Siempre me muero, a la próxima me digo, ¿quién no? Ya no entra, no, cierra la puerta No, 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 no Ah, ¿con alfombra? Sí ¡No! ¡No jajajaja! Te puedo poner la lavadora Acaba de agarrar nuestra lavadora Un regalo ¡Oye! ¡Ata tiene para cargarla! ¡Sí! ¡Mira! A ver, esperate A ver, yo vi que... A ver ¡Mira, güey! Estas son las PC de Carpe, ¿no? Todas son metafas Mira, a ver todas estas fadas, gente ¡Mira, güey! ¡Mira, güey! ¿Qué vas a sacar esto de la mesa, güey? ¡Uy! ¿Qué dejo? ¿Qué dejo? ¿Qué dejo? ¿Qué dejo? Su hisopo es todo cochila ¡No! ¡Mira, güey! ¡Ay! Mis oído están limpios Pero siempre por sacarlo ¡Muchas madre! ¡Muy bien! ¡Muy bien! El Kileon se ha comido el plato solo ¡Acaba! ¡Oye! ¿Qué hace acá tu boxer, güey? ¡Donde está ahí uno junto! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajaja! 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 ¡Si! Quién dice el video Estas son las PC Ahi está Estas son las PC del Tío Carty Oh, está arrojado Ah no, además es el modelo ¿no? Es un maquinón literal Ahí está, el teclado es ideal y le vamos a hacer una apoyada. Esta es la de gobierno, ¿no? Oh, pero yo tenía así en el colegio, ¿eh? Sí, yo nunca tenía que ser de chibolo. Y esa es mía, pero no. ¿Y por qué es tuyo con más preferencia? Porque yo soy quien le hago, ¿no? Ah, chucha. No, mentira. Oh, mira, con dos pantallas. A todos tienen dos pantallas. Aquí tú tengas con una. No me digas. Pobre pewebón negro. ¿Tienes que tengas con una? ¡Mírame! Está pegajoso, dice, ¿no? Sí, sí, sí. Está paja este bolón. Oye, ¿por qué sigue el inverno? Esto sí es mío. Pero aguanta, pero eso sí, a ver. Yo ya sabía. Pero este tiene un nombre especial, ¿no? Ergonómica. Ergonómica. Haz como si me estarías regalando pewebón. ¿Para mí? Yo lo quité. ¡Agradecido con el de arriba! Ahí tienes que poner. Dime si esto es amor. Chico, este huevo. Ve, ve, ve. Quiero cachar, 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 cachar. ¡Jajajaja! 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 El editor se encarga de todo, tú no te preocupes. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Yo siempre quise mi granoncito de MSI. MSI contrata a mi mierda. ¡Jajajaja! Sí, pero ¿qué te puede, weón? Si tú juegas Free Fire, ¿para qué quieres MSI? ¡Acagón! ¡Jajajaja! 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 Todo el día comemos arroz, recién me metió comida corrija. ¿Arroz solo? ¡Jajajaja! Mierda, le dicen que el arroz es mal. otherling por qué me come este imbécil. No como patas, que none sts, MIKE! yo no como pasta, ni menestras o algo, por lo tanto peroации si hanno o no. jo, no como arroz, pan, frituras porque no juega nada además. No, frituras, exactamente, puedo comer un salco, pero piensen甚麼? Abual, pero madre? A que me acagamos, amigo. NO. ¿Por qué te cao? Que te cao? No. Porque no esta tu mamá Esa es la palabra que le me he cagado Que chucha que tu vienes de otro planeta Que mierda Quiere que hagan su pollito, su papita Ah lo quieres ordenadito Y lo te extraño Yo tambien mamá ¿En esta agua? ¿Donde esta agua? ¿En independencia? Es cerro que es subiendo Putensa puta Peter Si de aca hasta hace una hora ¿Pero siempre vas? Si, si, siempre visitamos con un joven Si, si, siempre Yo tengo mi perrito ahi tambien ¿No tienes pollito en tu gato? No, tenemos gato No, eso sale en otro video Si tenemos un mascota, ya lo veras Y ya vamos a tener dos Con un chancho ahora Oye pero no saben ah Carlos me esta diciendo Oye no hay un espacio para mi Para mi dice ¿Que cosa? ¿Se quiere ir? ¿Se quiere ir? Se quiere ir No hombre se vaya Poca pesta el culo A la mierda Oye no te echas tango en el culo? No Es que huele bien Bueno No huele bien un par de horas Tres o cuatro horas Y despues comienzo a ver fuerte Si no que cuando no me baño huelo a culo Pero yo me baño todos los dias Pero ya eso de las 10 de la noche Esta es su cuarto Huele a mierda ¿De verdad? A la mierda Huele a pezuña Pero todos tienen cuarto diferente No claro pezuña No a veces duermo con el abrazado Si a veces ¿Con cardio o con tu hermano? No tengo frio Cuando tengo frio A la mierda Pero el cuarto es el mas fricho A ver Tiene buenas tabas Pero dicen que el amor Entra el cuarto de gordo pezuña A la mierda Pobre me atreve a mi cuarto Te estoy haciendo mierda A la mierda A la mierda El dueño? Este comparto comien a Liz Todavia no tenemos tacho Cuando comiamos a tacho A la mierda Tapa esa hueva Echon perfume Echon perfume Echon perfume Oh yo tambien usaba este huevon Yo tambien usaba you huevon Este me ha salvado de varias veces Huele rico Si huele rico El que recién nos hemos mudado Pero falta acomodar Está bien necesito su closet mira A ver Ollaron huevon Donde lo siguen así? Ah en amarras Puta verdadira en amarras Mi vieja fue huevon Yo como el cliente no vaya y fue huevon Es que de ahi tambien Bueno no es una peligrosa de agarrar Pero si abunda mucho Pero Uy eso? La tele A la tele Todavia no la ponemos No tenemos rack No tenemos rack Con eso va a salir los eventos Que loco Pues eventos axe Pues eventos kiss Ya es lo que fue el cuarto Y al izquierdo Es el mas mio nadie Si Ahora podes traer tu colchon Uy No pero el mio es este Queen Ah No el mio es King Que mio es King Que mio es King Que mio es King Me gusta compensar los dos huevon Si tu tenes una pinguita en una de plaza En un centro huevon Bueno yo me la vi a OPG Ah noo Tu te queres cagón Que el esta pagando mas? No pero el queria ir No pero en cualquier momento Yo le he dicho que cambiamos Oye mia con salfonga persia Que me le fue esto pehuevon Con salfonga persia weon No persa persia O no pise con sus mierdas ahi pehuevon Puta madre Que le sucieron todas No quiero ver toda la ropa que tiene pehuevon A ver ya me va a quitar Estados Unidos No mano Es humilde weon Es zapatillas cara Mira que te vas usar Humilde man Esto no te vas a huevon Uy El negro mira El negro me asaltaba Mira esa llora Oye yo tengo mi programa influencer huevon Mira mi media distinta huevon A ver gordo Las mías son araidas A la mierda hue la mierda Tonte o Oye mira Oye son finas Te gustabas Ya te huevon Pero las compro o las traigo o como más barato De Estados Unidos No Todo se empieza por algo pero Si Eso si es cierto osea Yo me he puesto ahí puta Yo me cago frío una noche Porque yo no tengo sábana Osea De verdad Algunos buros se van a reír Pero Es que En realidad Siempre se empieza de abajo Nadie empieza desde arriba Bueno hay gente que sirve Como este huevon Que nace en culo de oro Y si Se te va a ir Miren En un minuto Un minuto Y a la búlita Me he venido a comer arroz con huevo Con chata madre Cagón Humildad Humildad ah pero ese baño está bonito ese baño es tuyo a la habitación fea pero el baño bonito es otra cosa hoy tenés este la luna del aro donde se peina la concha de su madre y 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